A una persona como Vilma Lanó, que es una evista a muerte, por el tema de la justicia, debería estar en la cárcel ella, por el tema de las bombas Molotov. Las bombas Molotov que se encontraron en el Ministerio de... no, en instalaciones del Ministerio de Cultura. Exacto. Estaba ahí y nunca dio una respuesta. Y ellos mismos... Bueno, ella se lavó las manos, ella dice que no sé, la clásica, se rompió la cadena de mando y... Es que es bien chistoso. ¿Por qué? Porque cuando la critica a Eva Copa, ella misma cae en sus trampas, porque yo no me olvido. Dice, ¿cómo no va a saber ella lo que está haciendo si es la MAE? La máxima autoridad elegida. Y cómo ella, cuando era la MAE del Ministerio, no sabía de dónde estaban las botellas de Ferneta y llenas de gasolina. De gasolina y listas para hacer las hojadas. ¿Te das cuenta? Es muy chistoso.